Hemos llegado al último mes del año, ya es Navidad. Es tiempo de júbilo y celebración en los hogares de Honduras. Después de un año de muchas dificultades en la vida de la nación, UTV, la Televisión Universitaria de la Cultura, hace votos porque la paz y prosperidad resplandezcan en nuestros hogares. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y gloria a Dios en las alturas.